¡Listos! La número uno le llega a Kasparian y Pihuela queda en el último lugar. Cuando pasan así por el poste de los 700 metros finales de carrera, está dominando Plus Ultra. Se lanza por fuera a Bielorrusa cuando ya pisan terrenos de los 600 metros finales de competencia y la adrenalina comienza a fluir y el corazón a latir cuando entran al giro de la última curva. Entran en la recta final en la tercera competencia del programa. Está pasando por fuera la yegua Bielorrusa en contra de Plus Ultra que se defiende. Domina Plus Ultra. Insiste Bielorrusa por fuera a las dos del Centauro. Cuando restan 300 metros para el final se resiste la yegua Plus Ultra. Insiste Bielorrusa por la parte de afuera en el tercero Kasparian. Está ganando la número seis la yegua Plus Ultra, la del Centauro. La tercera del programa ganó Plus Ultra. En el segundo. En el segundo. En el segundo Puerto Bielorrusa. En el tercero Kasparian. Cuarta Gallarda. Última Piu Bella. La. Los partiales. Del стол del Centauro. En el pago de ganadores protagonistas de la competencia número 322. la castaña plus ultra del Stuttel Centauro la hija de Vacation de Laras Los Caracaros la victoria número 22 para Albert Herrera asistido por Huartel Cambeiro ahí está el efectivo entrenamiento de Germán Rojas su noveno triunfo en esta campaña de 3-1 para ambos con plus ultra de Los Caracaros nacida el 5 de abril del 2013 ahí está el brinco inicial en el contratiento para Piubela sin embargo va adentro y rápidamente plus ultra la segunda de derecha a izquierda de izquierda a derecha va a la delantera la mora Gallarda la vemos entre ellas la otra camisa del Centauro como lo es Bielorrusa adentro Piubela y Kasparian tratando de recuperarse de una mala partida bastante rápido el primer cuarto de milla en 22 exactos con plus ultra dominando la situación Bielorrusa atacaba al centro afuera la mora Gallarda seguida de Piubela y Kasparian cuando ingresaban al derecho en 47 la media milla aquí se decide la carrera Albert Herrera adentro sobre plus ultra al centro Robert Capriles sobre Bielorrusa ambas del Stuttel Centauri el efectivo entrenamiento de Germán Rojas para llegar a la raya en 1-12-3 es decir 25-3 los últimos 400 metros no menos de un cuarto y tres cuartos para el 6 plus ultra la vigésima segunda victoria de Albert Herrera sobre Bielorrusa 10.760 10.760 10.460 a. 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 Gracias por ver el video.